Va por esa línea, es que realmente el proyecto del Partido Socialista está atacando a la clase media, está atacando realmente a la clase más trabajadora de este país. Se está reduciendo desgraciadamente la riqueza de la clase media de España y está habiendo cada vez una mayor brecha con la gente que es más rica. Por eso, entre otras cosas, nosotros, como Vox, vamos a poner la moción de censura, a la que no sé vosotros si os autodefinís como oposición, no entiendo por qué no vais por esa moción de censura, porque creo que evidentemente hay que decir a tiempo y a destiempo lo que este gobierno, el proyecto que este gobierno tiene encima de la mesa. Y este proyecto no va con Ciudadanos, este proyecto va precisamente con los enemigos de la unidad de España, va precisamente con las personas que están rompiendo la igualdad de oportunidades entre todos los españoles en las distintas regiones. Pero desgraciadamente habláis de unas cosas y luego desgraciadamente hacéis otras. Yo oigo a Casado, oigo Maravillas, pero luego veo que vota a favor del PSOE o vota a favor de todas estas fases liberticidas que hemos tenido durante toda esta pandemia. Entonces, yo creo que es el momento también de dejar claro cuál es el proyecto que tiene el Partido Socialista, que esto es una operación de maquillaje que está haciendo con Ciudadanos y que desgraciadamente el proyecto al que vamos es a un proyecto en el que no haya próximas elecciones. Es que esto es así, es que el Congreso cada vez está pintando menos. Y precisamente lo que hay que recuperar es de nuevo la representatividad en el Congreso de los ciudadanos que han votado los distintos partidos y las distintas opciones. Por eso, la moción de censura yo creo que es fundamental para romper ya la careta de este gobierno que parece que ahora va a ser liberal porque se sienta con Ciudadanos. Es increíble.